La Seferita de la Esperanza presenta El Sorteo Loto Muy buenos días, hoy es martes 11 de septiembre de 2018 Son las 11 de la mañana Jugadores Loto y Tigo Moni se unen para decirte que tu suerte está en línea Ya que ahora puedes comprar ingresando a juega.loto.hn Utilizando como método de pago Tigo Moni para que no pares de ganar Ahora si iniciamos con la jugada millonaria de Pekka 3 Primer número ganador 66 Segundo número Es el 91 Tercer, último número favorecido 74 Repito, 66, 91 y 74 Continuamos multiplicando su dinero con premiados Conozcamos el primer número ganador de esta mañana Primer dígito 3 Segundo dígito Cero Primer número premiado 30 Segundo número favorecido Primer dígito Tres Segundo dígito Dos Segundo número premiado 32 Reitero 30 y 32 Finalizamos haciendo de sus sueños una realidad con la diaria Pero como pueden observar en cada una de nuestras máquinas hay 10 esferas enumeradas del cero Al 9 Jugadores les informo que ayer en el sorteo de las 9 de la noche el número ganador fue el 51 con su símbolo de sueños policía Y con este se pagó más de un millón 500 mil empiras Felicidades a todos nuestros ganadores Conozcamos el primer dígito de esta mañana Tres Segundo dígito Ocho Número ganador de la diaria 38 con su símbolo de sueños pistola En el cuadro del cuerpo representado por el hombro izquierdo carta astrológica Libra Otros números relacionados 57 y 53 Ahora conozcamos el número ganador para más uno Y este es el 9 Repito número ganador de la diaria 38 pistola Y para más uno es el 38 más 9 Felicidades Loto te cambia la vida Muy buenos días